Buenos días, hoy estamos con Pablo Iglesias, candidato de Podemos a las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Qué le ha llevado a presentarse a estos comicios? Bueno, pues me presenté a unas primarias abiertas, unas primarias ciudadanas, las que podía votar todo el mundo, pensando que podía ser el candidato, que la presencia mediática podía ser algo útil políticamente para construir este proyecto que se está abriendo desde abajo. Y bueno, pues la gente me apoyó para estar aquí, para mí es un honor. ¿Por qué los ciudadanos deben votar a su partido y no a otros que existen actualmente? A mí esa dialéctica no me gusta, no le diría a nadie, tiene que votarme a mí porque no debe votar a otros. Nosotros explicamos nuestra propuesta, nuestra metodología, la situación que vive en nuestro país y que la gente decida, independiente, esto no es un mercado en el que alguien está ofreciendo mercancía. Nosotros decimos abiertamente cómo pensamos que es la situación, que estamos gobernados por una casta de mafiosos a los que hay que echar y esa es nuestra opinión. Pensamos que cada vez la comparte más gente y que eso se va a notar, pero nosotros no vamos a jugar a la guerra del marketing. Ustedes son una alternativa a los actuales partidos, en concreto al bipartidismo. ¿Qué les diría a aquellos que abogan por una gran coalición PP-PSOE? Bueno, los que abogan por una gran coalición PP-PSOE son dirigentes del PP y dirigentes del PSOE, como Arias Cañete y como Felipe González, que ya la hemos visto en Grecia, la estamos viendo en Alemania, estamos viendo cómo en Francia, Jansua Hollande hace el mismo tipo de políticas que hacía Nicolás Zarcosí, hay políticas fundamentadas en los recortes, en hacer caso a la troika europea, en asumir que los países del sur de Europa tienen que ser colonias de Alemania y que nos están llevando al desastre, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los datos oficiales, más de 6 millones de parados, más de 800.000 familias que no reciben ninguna prestación, subcampeones de Europa en malnutrición infantil. Yo creo que la democracia es poder elegir y elegir entre lo mismo. Y lo mismo, se llame PSOE o se llame PP, ha demostrado ser un fracaso. Ha mencionado a dos de sus rivales en las urnas, tanto al señor Cañete como a la señora Valenciano, ¿qué opinión tiene de ellos? Bueno, opinión personal, ninguna. En cuanto a cuestiones más sustanciales, pues bueno, me sorprende que los dos lleven tantos, 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 tantos años dedicándose a la política y que no tengan otro oficio conocido. Yo creo que la política es un servicio público, que no puede ser una profesión en la que alguien, cuando se dedique a vivir de ello 45 años. En Podemos no somos así y todos nos hemos dedicado a hacer política desde antes o desde después, pero no viviendo de cargos públicos. Ustedes rechazan el tradicional sistema de financiación de los partidos políticos, basados en créditos a las entidades financieras, y apuestan por lo que han denominado financiación ciudadana. ¿Cómo está siendo este proceso? Bueno, a nosotros nos parece que el que paga manda, y si pagan los bancos, y si los partidos tienen enormes deudas con los bancos, pues están endeudados también políticamente con los bancos. Por eso nosotros solamente tenemos que, queremos tener deudas con los ciudadanos, y por eso hemos apostado por el crowdfunding, y bueno, pues con dificultades, porque no tenemos los presupuestos de campaña que tienen los grandes, pero no nos está yendo nada mal. Uno de los mayores problemas de España y una lacra social es el desempleo. Hay casi 6 millones de personas sin un puesto de trabajo, según la EPA. ¿Qué propone Podemos para dar solución a estas familias? Lo contrario a lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo es lo mismo que se hizo en Grecia, que es empobrecer a la gente. Desde los años 30 sabemos que de las crisis no se sale empobreciendo a la gente, sino aumentando el gasto público, que permita aumentar el consumo, que es la base de generación y desempleo. Algunos dicen, para crear empleo hay que abaratar el despido, y es como, no. Para crear empleo hay que conseguir que las empresas puedan vender cosas, y para eso la gente necesita poder comprar. Dirán, ¿entonces de dónde sacamos el dinero? Pues haciendo una reforma fiscal para que paguen los ricos, y haciendo una auditoría de la deuda para que no sean los bancos los rescatados en lugar de las familias. Uno de los mayores problemas junto al desempleo es la corrupción. Ustedes han presentado una directiva asesorada por el señor Villarejo. ¿Qué proponen para acabar con esta situación? Asesorada y redactada por el propio señor Chimenez Villarejo. Nuestro número 3 es número 1, prohibición de las puertas indicatorias. Número 2, limitación de salarios. Número 3, prohibición o eliminación de los privilegios decimonónicos que tienen que ver con el aforamiento. Número 4, cambio en el modelo de financiación de los partidos, que haga que en última instancia grandes empresas sean los que los controlen. Pues muchas gracias por atendernos y suerte el día 25. Muchas gracias. Gracias.